Hoy, en Farándula en la Mira No hagan que cierre la puerta, que no me gusta ser mantido Yo creo que cuando una situación molesta, se debe de sentar a conversar esa situación Y aquí no se ha sentado a conversar No llores, por favor, a ver Hola, hola Ecuador, muy buenos días Hoy en día que estamos jueves 3 de mayo Arrancamos con el grito de guerra Ecuador, bienvenidos a la mejor terapia ¡Mallanero! 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 Te voy a abrazar el día, no te voy a dejar escapar ¿Tú quieres abrazar? ¡Abrácialo a Marcelo! ¡No, no, no, no! ¡Abrácialo a Marcelo es inofensivo! ¡Abrácialo! ¡Abrácialo! ¿Por qué tanta fusibilidad? ¡Abrácialo! ¿Por qué tanto cariño? ¿Por qué tanto abrazo? Por si acaso, doña Sari Quiero decirle que este año no vamos a darle regalo por el día de la madre, ¿ah? Por si acaso Oye, y así de frente Es que siempre se arruina momentos Una cosa es que no empobreza y otra es que se note Además yo no te estoy pidiendo regalo Entonces Mira, ¿saben por qué estoy abrazada? ¿Por qué? Porque estuve leyendo que los abrazos El cerebro necesita todos los días de abrazos para estar alegre y activarse ¡Abrácialo! Pero si usted me está diciendo eso, entonces es más o menos cuántos abrazos necesita alguien para que esté realmente feliz ¿Quieres saberlo? Sí Más adelante te lo voy a decir en nuestro segmento ¡Dale like! ¿En serio? ¿En serio? Eso, usted va a aprovechar por abrazar a todos Exactamente ¡Ah, Margaret! Es que es frío, creo que es muy... ¡Ay, Margaret! ¡Ay! ¡Abra! ¡Abra! ¡Oye, mi cerebro está alegrísimo! ¡Ay! ¡Abra! Lo que pasa es que ando con, no sé, complicación en el cuerpo Pero si tú quieres que tu cerebro esté activo y alegre, abraza ¡Ey, Emma! ¡Ay, ay! Me vengo porque después la jefa me manda yo Más adelante sabremos por qué razón necesitamos tantos abrazos Dice que se estimula el cerebro Pero mientras tanto nos vamos con la mejor farándula ¡En la vida! Yo me bajo del escenario, me bajo del escenario totalmente Se desprende del artista Totalmente Me quito la camisa negra y el pantalón negro Y ya está Rafael Martos, que soy yo Sé que está cumpliendo años Todavía no Me queda una semana de soltero Rafael, el grande de Linares, el tipo de Linares Nos concedió una entrevista para el Club de la Mañana Y realmente lo único que les puedo adelantar es que es fantástico Fantástico Es increíble como, mira, un hombre tan humilde Con tantos éxitos se abre de una forma increíble con su público en Ecuador Mira, veo que has quedado impactada, muy emocionada luego de esta entrevista Pero sobre todo lo que uno siempre se lleva del artista Es que sea humilde Tú ya lo dijiste, todos los detalles los tendremos más adelante Pero qué más tenemos, Cintia Naveda Perrin Hoy jueves, viernes chiquitos Viernes chiquitos y también en la información Dayanara Peralta, señoras y señores ¿Qué? Como una diva, como una grande Hoy estrena su nuevo tema El innombrable Y me confirman que ya cuatro de nuestras veinte cámaras que tenemos en estudio Están en este momento junto a ella Queremos ver imágenes Ahí está, ya llegó Llegó, rete ese Qué guapa Y sobre todo está muy sexy Dayanara Mira, ese amarillo le da vivacidad a ella Y ¿sabes qué? A la expectativa del nuevo videoclip De su nuevo tema musical El innombrable ¿Para quién estará dedicado este tema? ¿En qué se inspiró la artista? Para ser el innombrable Mírala, mírala, mírala Qué regla, cómo va modelando Me encanta Dayanara Y sabes, para ese alcalde Como dice Marcelo Está saludando a todo su público aquí en RTS Oye, la verdad Mírala, ven, se metió Ella tiene contacto con los duros Conoce a todos los duros de RTS Recordamos que además de ser una cantante Y bailarina destacada Que ha estado en uno de los grupos Más importantes de nuestro país La verdad es que ella también pasó por Combate Combate es una cuna de talentos Y la verdad es que nos da muchísimo gusto Saber que ella está aquí con nosotros Para hacer su estreno oficial de su nuevo tema El innombrable Bueno, aquí ya pronto la tendremos por ahí Parece que el estudio se ha hecho un poco largo para que ella llegue Pero la vamos a esperar porque tenemos muchísimas preguntas Al respecto del otro tema también que dio muchísimo de qué hablar Y el nuevo, el innombrable Así es, un día de estrenos Y por supuesto, ella lo hace en el programa número uno de todas las mañanas En el Club de la Mañana Así que le agradecemos a Dayanara por la deferencia Comentamos un poquito en el inicio sobre el tema que está en boga Y es también la polémica entre el licenciado Dupley Y sus compañeros de trabajo Tú estuviste con él ayer Ay, ay, ay Como vuelvo a decir Ay, ay, ay ¿Sabes qué? Es un tema que está generando muchísimo No solo en redes sociales Sino que también hemos conversado con los integrantes De esta novela de enemistad Fabiola Vélez el día de ayer en su programa Se mostró un poco triste por toda la situación Porque les ha afectado muchísimo Lo que está pasando entre ellos como compañeros Ok, vamos a ver de inmediato las declaraciones del licenciado Dupley A la salida de su canal y programa Tremendo pito que se formó entre el licenciado Dupley y sus compañeros Quienes tuvieron un careo en el programa Luego de que se haga público el en vivo de Jaramillo Donde expresa su malestar Por no haber sido invitado a una parrillada de confraternidad Fosa de fraternidad Entre todos ellos Significa que yo no soy parte de la cosa de fraternidad Entre todos ellos Sería como que terrible Tener que volver a sentarme con ellos Eso es una humillación frente al público Frente a mi familia Al finalizar el programa Nuestras cámaras estuvieron a la espera De los integrantes de esta polémica novela de enemistad Pero el licenciado prefirió enviar bendiciones Pasen muy bien Una noche muy linda Dios los bendiga Pasen bien A Gabi Guzmán Se la vio salir cabizbaja Y no dio chance para hablar con nuestras cámaras Para el club de la mañana A URAS Como pudimos ver Gabriela No quiso hablar Nada al respecto Pudimos ver su rostro De descontento completo Ante toda la situación Pero Alguien que si habló Y también expresó Su malestar Fue Fabiola Bergelis Quien se encuentra en estado de gestación Y toda esta situación Le está afectando muchísimo Es lo que ella ha dicho Veamos la nota Para ahora si pueda hacer un análisis completo De este polémico tema Así es Y quien va a estar aquí Con nosotros Porque nos escogió para hacer el estreno oficial De su nuevo tema Y por supuesto un video donde se la ve Espectacular Corte Internacional Es una hermosa Dayanara Peralta Próximamente de estrada Así que cuidado chicos Cuidado Pero esta vez ¿De quién será la mega producción? Uy Dios mío Ya se habrán dado todas las regalías No por supuesto Como dicen en mi tierra Al chancho no lo capan dos veces Esta es De largos popular Señoras y señores Dentro de poco estaremos bailando aquí El innombrable Y Marcelo Gordejo Él sí es nombrable Él sí es nombrable También va a bailar Oye yo soy dayanático Dayanático efectivamente Pero bueno Más adelante vamos a ver este estreno De este tan esperado tema Pero bueno Es momento de agradecerle a nuestro mejor auspiciante Las cuotas más chiquititas Están en créditos económicos Hola Venga para acá chicas Aprovechemos para Para mandarle un saludo A un niño Que está ahorita delicado de salud Está en una clínica Y sabes que Le encanta el club de la mañana Un beso Para Carlitos Guerrero Que me está viendo Te queremos muchísimo Oye es un peladito Pero fantástico Me encanta ese niño Entonces vamos a darle un beso a todos Oye vamos a ver No pero tú Abrazo Abrazo Tira uno Dos Tres Carlitos Maestro Bueno Abrazo 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 Porque el cerebro necesita Abrazo 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 Chiquito Abrazo 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 A mi amigo A mi amigo Carlitos Guerrero Un beso Un beso Que te mejore Cambio Cambio De la peluja Que rico Es que yo estoy mejor Con la mujer invisible No con estas feas aquí No con la mujer invisible El hombre invisible Le puede hacer cosas Ya tenemos una oportunidad Tenemos otra oportunidad A ver ya Que llegare Nos habre hecho Abrazo Chiquito Abrazo Sabes que Obligo La que te abraza Voy a cantarles a ustedes Oigan Sabes que A ustedes las voy a cantar Son unas pobres Y tristes Son unas pobres Y tristes Son unas pobres Y tristes Eso Eso es para mis amigas Abrazo colectivo Abrazo colectivo Abrazo colectivo Yo llevo un abrazo Dos abrazos Tres abrazos Me faltan todavía unos abrazos más No voy a decir cuáles Voy a abrazar a alguien Que tiene color Como este, concho de vino Concho de vino Mi pantalón es concho de vino Oye Es que abrazo vale por cinco Oye, perdón ¿Por qué no los puede abrazar a mí Que está en el club de la mañana? No, no, es que los abrazos también tienen que ser Ricos y fuertes para que el cerebro se active bien Ya pues Mi amigo, mi pana, mi brother Yo lo que creo Yo lo que creo es que usted nos está mintiendo Y con eso está aprovechándose el momento para abrazar Porque ya, ¿cuánto? ¿Cuánto abrazos necesita? No, no, no A ver, yo te abracé Siente, abracé Abra, abracé Magata, abracé Ah, también te abracé No me has abrazado para nada No me has abrazado nada Un abracito a mi vieja No, no, no Ven acá, chiquilín Este abrazo Es glorioso, eh Ve a ese Oye, oye Se lo quiere llevar ¿Sabes qué? Lo corre todo ¿Qué? Chiquilín Ay, ay Lo coge a uno como que fuera un caramelo Un abrazo rompe costillas Mira, don Jove Escuche bien Magachita Ajá Usted sabe que Los abrazos estimulan el cerebro Ahora, ¿cuántos abrazos hay que dar al día? ¿Verdad? Para que O recibirlos Los vamos a ver en nuestro segmento Dale la Ah, sí, ¿verdad? Yo quiero ver eso Ajá, mire, mire Ahí lo tenemos A ver, cuáles ¿Sabía usted que el cerebro necesita abrazos? Los abrazos no solo nos ayudan a conectarnos con los demás Y a expresar lo que sentimos Sino que también tienen un efecto muy positivo Sobre el equilibrio emocional y la salud del cerebro Escuche bien Necesitamos Cuatro abrazos al día para sobrevivir Ocho abrazos para mantenernos como estamos Y doce abrazos para crecer Si te gustó este dato, dale like Y compártelo Mira, yo di bastantes abrazos porque yo sí crecí Ustedes no Amigo, pero te equivocaste de abrazo porque estás crecí Está creciendo pero de ancho Qué linda Qué rico abrazo Ándale, ocho abrazos al día para que usted esté bien, se sienta relajado Y doce completa felicidad Ah De ahora en adelante, esta nota se la voy a enseñar a Martina ¿Cuánto lleva ya? ¿Cuánto lleva ya? ¿Sabes qué? Ya me falta once ¿Eh? Me falta uno Me ha sobrado Me falta uno Pretendón Le falta el más importante No, ya lo abracé Oye, este, ya te abracé Es pesado Eso también No me lo he abracado Ya te abracé, chiquilín Dice pretendón que te dar un abrazo Ustedes lo que pasa es que están enamorados míos y quieren que los ande abrazos Huevito, huevito le falta Huevito Vaya, vaya a abrazar al... Con huevito ya me abracé en la mañana Vaya, vaya a abrazar al... Sonidita ¿Le falta uno? Mientras usted piensa que... ¿A quién le falta abrazar? Ese último abrazo que le tocaría Tiene que ser el más rico y más importante Ok Ay, mírala Vamos a ver Dios ¡Es tan temprano! Bueno, bueno Vamos a conocer Cascol Del porqué de su nombre Y esas cataratas que tanto le gustan a la gente Así que usted quiere conocer mucho más de Maravita También puede conocer Cascol A ver Uno de los puntos de mayor tránsito en la provincia de Manaví es Cascol Acompáñenos a conocer más de la cultura de esta parroquia Que no solo nos enamora con su exquisita gastronomía Su tierra fértil es uno de sus grandes atractivos Cascol en sí no tenía su símbolo cívico El 24 de noviembre de 2014 En la Comisión de Cultura, Deportes y Recreación que presido yo En el gobierno parroquial Se llevó a efecto el concurso para la creación de la bandera Donde vemos el choclo o el maíz, el café y una ramita que es el Cascol Este árbol que ustedes lo ven aquí De este árbol se deriva el nombre de Cascol Es una madera muy buena Es de donde sale o resulta el nombre de Cascol Porque al inicio había gran población de árboles de Cascol La escuela Manuel Naciones de Parrales Iguales Emprendió un proyecto de reforestar con Cascol Afortunadamente tenemos ya gran cantidad de árboles de Cascol Lo que nos representa como nuestra identidad Es lo que es la parroquia Cascol Cascol, parroquia del Cantón Paján Es un gran paraíso natural Es el calor de su gente De los amigos De cómo uno se desarrolla aquí en este pueblo Muy tranquilo por cierto Donde también tenemos atractivos turísticos Aparte del trabajo, el comercio, la agricultura También tenemos atractivos turísticos como cascadas Senderos donde se pueden hacer senderos Son dos saltos de agua que tenemos Siempre ha habido, toda la vida ha habido Este salto, pero nunca hemos tenido acceso Porque en otras administraciones Nunca nos hicieron una vía Como para poder ingresar Desde afuera de la carretera principal Hasta acá al recinto que es Santa Lucía Este que llama el Salto del Matapalo Y a unos 300 metros allá a la derecha Tenemos el Salto de Agua del Paraíso de Santa Lucía Me dicen que son bastante visitados Muy concurrido por muchos turistas Y aprovecho para hacer la invitación general De todos nuestros hermanos pajanenses Y de nuestra hermana provincia del Guayas A que vengan, a que nos visiten estos lugares Aquí tenemos lo que es la gastronomía nuestra Especialmente el seco de gallina criolla Corviches, verdes asados Todo eso Y bueno, hay que tener cuidado con los niños Pero eso es de años Quizás cuántos siglos de años tengan esas rocas Pero eso, no sé Ni por más fuerte que sean las crecientes de los ríos No se cae Cintiana Veda El Club de la Mañana ¡Ay, qué lindo! Decimos qué lindo y qué rico Porque cuando pensamos en Cascol Además de que vimos que tiene lugares hermosos Por visitar en familia Pensamos también en la comida El torbiche, ¿no? El torbiche, ese seco de gallina criolla ¡Ay, dolero, José Mundo! Claro que sí Ya saben que es la ruta Saliendo de la provincia del Guayas Llegando a Manaví Pasa el arco donde dicen Bienvenidos a Manaví El primer pueblo que se encuentra es Cascol Así que ahí ya saben Primero es la cadena Claro Sí Y ahí los ricos corviches A mí pregúntame primero Los peluches, la almohadita ¿Qué corviches? Oye, el cake de banano Que ya lo vimos también ¡Qué rico que es! La tortilla de maíz Eso ya es más allá Pero todo es delicado La miel, la artesanía Esta gastronomía que tenemos La verdad que hace más placentero Cada viaje por el Ecuador Y muchos de los turistas Recalcan eso, ¿no? La naturaleza Todo lo que tenemos Que está a nuestro favor Y que lo utilizamos De una buena forma Y que hay tantos artesanos Y además las cosas deliciosas Que se hacen en cada provincia Oiga, ya que estamos hablando De Manaví Les voy a mandar un saludo A la señora Piedad Rezado que Manava de cepa Amiga suya Que le pase No es mi madre Y más adelante Tras la pausa negrita Venga, abraza Los abrazos obligados No se valen No, no se valen Más adelante Eso no son emotivos Yo voy a abrazar A la mejor artista A Dayana Natural Que el día de hoy Nos va a dar aquí El estreno De su tan ansiado tema Es innombrable Hay que ver si Te quiero abrazar ¿Cómo se le va a dar El innombrable? Jonathan No ¿Cómo se le va a dar Luna? No Es prara No Marcelo Sí No se lo pierda Entonces aquí En toda la mañana Pensa ¡Luna! Me doy la espalda Porque no quiero que me hable Fuiste Menos mal que te fuiste Eres un pobre Y triste Y fue por eso Que sos perdido Y vistiendo De los colores Del equipo ¡Esta! 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 De 2018 ¡Esta! ¡Esta! Con un hermoso cacarito Pero saben que Este hazo un cuerpazo No vamos a hacer más preámbulos Señoras y señores ¿Cómo ustedes? ¡Venga la la pregunta! ¡Bienvenida! ¡Señora menos malcita! ¡Esta! ¡Esta! Juelcita, por favor, el escenario de la pasarela. Pasarela, otra vez vamos a ver. Ok, ya está. Feliz, ¿no? Muchas gracias por la invitación, por la apertura siempre de RTS, de ustedes con el Club de la Mañana. Empezamos la gira de televisión con ustedes, así que gracias por esa apertura, por ese cariño, con el innombrable, que bueno, ha sido una locura. Ayer se subió el video alrededor de las once y media de la noche, ya estuvo en bebo y ha sido una locura, ya tiene alrededor de 20.000 reproducciones, solamente en poquitas horas. Entonces, gracias, gracias, Ecuador, por ese cariño, por confiar en mí, en todo mi equipo de trabajo que está detrás de esto, trabajando para ustedes. Como yo digo, esto realmente con el innombrable queremos hacer de Ecuador para el mundo, para poder internacionalizar. Háblanos un poquito de la producción, cómo se llevó a cabo el video, y todo lo que ha sido este mega video, porque yo lo vi y en serio estoy enamorada de cada cosa que estás haciendo en tu carrera artística. Bueno, el video lo fuimos a grabar a Venezuela, grabamos en Caracas, Venezuela, con VL Post Producciones, que bueno, fue maravilloso, VL Post Studios. Son un equipo de gente venezolana, pues, maravillosos, muy talentosos. Disculpa, Cristina Rupa, tenemos imágenes del innombrable para ir viéndolas. Sí, claro, pues. Mientras Dayanara nos va contando, ahora sí, por favor. Ahora sí, Caminú. Bueno, realmente sí, fueron dos días de rodaje solamente de mi performance. Luego grabamos con los actores que igual son de allá de Venezuela, en la parte de la historia del videoclip, estuvo a dirección de VL Post, con Luis Castillo, Estrada Producciones, todo el equipo de trabajo realmente trabajando arduamente por esto, y siento que el trabajo se ve reflejado en el video del innombrable, de Era de Pobre y Triste. Sí, no, no te preocupes, tranquila. Se quede en el escenario, vengan todos para bailar, sobre todo Marcelo Cornejo, que es el innombrable del Club de la Mañana. O sea, ya te dijeron, la vez pasada eras el pobre y triste. Ella sí me abraza, pero no le queda otra, pues es el compromiso. Los abrazos obligados no se valen. No, no es obligado, el cariño es para todos. Ah, sí, muchas gracias. El visto de Dayanara, dedicado para Marcelo Cornejo. Es más, es más, yo soy Dayanático. ¡Bravísimo, bravísimo, bravísimo! Otro abrazo para el celular de mi cerebro. ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Bravísimo, bravísimo! ¡Bravísimo, bravísimo! Tienes que vengan las bailaritas, también. ¡Sí, ya, sí, ya! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Son y vengas! ¡Venga, venga, venga! ¡Abrazo! ¡Gracias! ¡Mira, qué felicidad! ¡Por el amor de Dios! ¡Felicitaciones de Venezuela! ¡Gracias! ¡No, no! No me mueve nada, señor bendito Cuando yo tengo que volver a hacer Sí, por eso el show es inmovil Déjame apretar Déjame apretar No, yo también voy a apretar Tengo que llevar el año Ah, ok No llegas No tienes Son los leggings largos Oye, te quisiera decir el nombre Pero no puedo ¿Por qué? Porque eres innombrable Oye, listo Chica, chica Un abrazo al abuelo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Fuera de broma, Dayanara Nos encantó el tema Le deseamos el mejor de los éxitos Gracias por haberlo estrenado aquí en el Club de la Mañana Y bueno, pues, gracias chicas Estás tan chica Estás tan chica Este paso me encantó ¿Qué paso? No Demasiado Un ratito Le gustó este paso A ver, vamos Uno, dos Uy, no ¿Por qué me paré aquí? No, eso es de las polvitas A ver Tres, dos, dos ¿Cómo hay? Ya, contratada Contratada a los chinos No sé por qué no sé por qué no son doña Jari Y ve a aplaudir y se está como que bañando ¿Vas a enseñar? Sí, sí Ese es el paso del jabón Pausa, pausa y volveo Felicidades de la mañana Un placer y un aplauso por ser Muchas gracias Muchas gracias Fernando llega con tu mañana Sí, pero con ejercicios de intervalos Para que usted esté fuerte y saludable Gracias Maga Hola, ¿cómo está? Me encuentro aquí con Don Jao Que me va a ayudar el día de hoy con la rutina Vamos a una rutina de intervalos Lo único que quiero recomendar es Esto es súper intenso Es muy bueno para el cuerpo Pero se recomienda hacer saltando un día Es decir, si hago lunes Luego lo hago miércoles y viernes Un día por medio Para que nuestro sistema nervioso central Pueda descansar del trabajo que vamos a hacer ahora Vamos a comenzar Es una rutina muy sencilla Vamos a utilizar ciertos elementos Que usted lo puede usar en su casa también Que son simplemente líneas Puede usar cinta adhesiva Puede usar tiza si desea Para hacer este trabajo Simplemente lo marca en su patio En su sala y comenzamos Vamos a empezar con Don Jao Tú vas a ir atrás mío Don Jao Lo que hacemos es Vamos a usar el camino que tenemos armado aquí Con diferentes ejercicios Entonces lo que voy a hacer es trabajar desde aquí Voy a empezar acá Voy a pisar aquí Salgo acá y subo mi rodilla Piso acá, subo mi rodilla Subo acá, subo mi rodilla Ahí trabajo abdomen Y a la vez mi sistema respiratorio Entonces es el primer ejercicio Segundo ejercicio Vengo acá Solo una pierna Salto, salto, salto Cambio de pierna Cambio Solo una nada más Eso es todo lo que voy a hacer de este lado Vengo acá Empiezo aquí Vamos a trabajar acá Salto y cambio de lado Salto y cambio de lado Salto, cambio de lado Salto, cambio de lado Salto, cambio de lado Ese sería nuestro tercer ejercicio Vengo acá Vamos a trabajar nuestra fortaleza en pierna Me paro acá Salto Bajo Salto Bajo Salto Bajo Y ahí descanso ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es Una vez que completo una vuelta Mi descanso es de 20 segundos Y hago esto Yo hago esto Este es mi descanso ¿Para qué? Para que nuestro pulso se mantenga alto La idea es que los intervalos suban Pero que el pulso no baje demasiado Entonces yo sigo marchando Y este es mi descanso Son 20 segundos Y comienzo una vez más Estoy acá Ahora sí vamos normal Cambio Vengo acá Salto Salto Vengo acá Cambio Vengo acá Salto Y comienzo Y descanso 20 segundos Lo primero que van a sentir Es que su pulso cardíaco sube El hecho de que ya se ha quitado Indica Que nosotros estamos En actividad cardíaca alta Pues son intervalos Aquí empieza a bajar No tiene Y comienzo de nuevo Otra vez Vamos Y cambio Una pierna primero Luego la otra Cambio Cambio Vengo acá Y otra vez Y de nuevo marcho Y de nuevo marcho 20 segundos Tengo otra vez Inhalo Exhalo Y de nuevo Ahora Cuando usted sienta Que su condición física Va mejorando Lo que hacemos es Duplicamos Las vueltas Es decir hago esto Eso es Vengo acá Ay que cansada estoy Cambio Vengo acá Vengo acá Y de nuevo La otra vez Ay Que fuerte Que fuerte Que fuerte Que potencia Que resistencia Que agilidad Que movimiento Cambio Que impulso cardíaco Que tijeretazo Vengo acá Y salto Y salto Y ahí descanso 20 segundos Es decir Mejor condición física Tengo Más alto Es el intervalo Más fuerte Hago el intervalo Y el descanso Lo mantengo Es decir yo duplico El trabajo Mantengo el descanso Siempre marchando Esta recomendación Que yo hago Para que el cuerpo Pueda mantener El pulso Un poquito más alto No importa La idea es Hacer eso ¿Cuál es el objetivo De esto? Que nuestro corazón Sube el pulso Para que mejore Nuestra condición Llevamos muchas calorías Muchas calorías En poquito tiempo Me encanta La vista que tengo En este ángulo No más de 30 minutos De este trabajo ¿Se ocurre? Te soplo ya Que la idea es agitar Que yo estoy cansado Porque la idea es hacerlo Con intención Me encanta ver Esa es la idea De entrenar La idea Usted me conoce Ya sabe Sí Entonces la idea es Ponerle intención A la hora De hacer el trabajo Para que usted pueda Estarando condición física Después de esto Vamos a estirar Separamos un poquito Me voy a un lado Para atrás Ahí se entreno Ahí se Cambio de lado Para atrás también Con fe Las carnes blandengues Se pone en duro ¡Ey! ¡Ey! El otro lado El otro lado No lo voy a hacer Pero usted lo hace De lado y lado ¡Qué burrito! ¡Que lo haga! 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 Ahí va acá Derecha sobre izquierda ¡Ey! ¡Dios! Bueno lo bueno Lo bueno Es que así no se motiva Hacer ejercicio En serio ¡Ey! Y también Miren a ver Agárralo ¡Fer! ¡No, no, no! ¡Los cargeles! ¡Más, más! ¡Me cayó! ¡Me cayó! Otra cosa se le va a salir de ahí. ¡Pámonos tirados! ¡Pámonos tirados! Chicos, los ayudé. Yo apenas vine y se fueron las viejas locas. Gracias, gracias. En todo caso, recuerden siempre que saludan en este aspecto. No más de media hora, eso sí. No más de 30 minutos saltando un día porque es muy fuerte para el sistema nervioso central. Así es. Muchísimas gracias, Fer. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? Fer, avión, se me cayó. ¿Qué se le teme? No, no, tú no, tú no. Dejémoslo, ya no. Ya no me sé el diablo. Ya no me sé el diablo. ¿Sabes qué? Llevaba el abrazo número 11. ¿Ya? Ese es 12 para que el cerebro esté activado, el promededor. Véngase para acá, por favor. ¿Y quieres que haga uno que valga por 12? No me abrazo a nadie hoy. Yo también me toco abrazar a Choblampán, vean. Dame un abrazo. No se madure hasta el lunes. El próximo jueves sería en mi casa. Sí. Abrazo a los grupos. El grupo. 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 No hay espacio, no hay espacio. No hay espacio. El grupo es unido. El grupo es unido para atrás. ¿Me entiendes? No, yo me veo un lindo. ¡Gracias! Gracias. No, no, no. Este es tan... La paja te queda muy bien. Por eso vamos al ensayo, no puedo respirar. ¿Nos vamos a corte? Sí, sí, sí. Vivimos con el arraigüe. Ya, vamos, estoy conmigo. Venga, vamos, se lo venimos. Oigan, una lluela. El día de hoy tenemos el gusto también que nos acompaña Jean-Pierre que está retumbando por todas las radios del país, se lo escucha muchísimo y eres uno de los promotores diría yo y creo que no incursionaste en el Kizomba Muy bien, excelente, gracias Magacha, gracias por la bienvenida y gracias por tenerme aquí una vez más, esta vez con mi tercer sencillo estoy realmente contento de poder presentar mi tercer sencillo sigo dentro del género del Kizomba como dices tú pero esta vez hicimos un ceviche de ritmos ahí porque mezclamos Kizomba A ver, explícame el ceviche de ritmos, ¿cómo es la cosa? Mezclamos el Kizomba con la cumbia y esto que traigo se llama Kizumbia Kizumbia, esta es tu tercera canción, ¿verdad? La tercera canción Pero para la gente que no conoce el Kizomba, ¿qué es realmente el Kizomba? El Kizomba es el género del que yo canto, es el ritmo, es un ritmo que viene de África es cantado en portugués, está pegado en Brasil y lo estoy trayendo yo a mi país, a Ecuador Me encanta, así que no se diga más, sabemos que te va a ir súper bien con esa tercera canción que está, las dos primeras están muy muy pegadas Además, dice doña Sari que Serena es dedicada a ella ¿Dónde está doña Sari? Doña Sari está ahí Y Maribel dice que te tengo la noche, es para ella también Gracias Maribel O sea, hay que hacer de esta ¿Esta quién va a dedicada? Esta de aquí está dedicada a la fiesta, en verdad Me encanta, me encanta Así que no se diga más y Jampiero con ustedes La conocí bajo la luna llena en la playa, bailando en la arena Su movimiento rompía todo con el baile de su cadera Creo que fueron sus lindos ojos, que combinaban con su piel morena Con ese ritmo me quedó yo, para bailar la noche entera Y su amor me llegó, y yo me enamoré Cuando te bailas conmigo la quizumbia, tu eres mi fiesta al amanecer Y su amor me llegó, y yo me enamoré Cuérdete conmigo, prende la quizumbia, y hasta la sombra te lo sabré Tiene movimiento de cadera y de cadera Quiero bailar contigo toda la noche entera Y síguete meneando, no me lo muevas Que yo te quiero pa' mí Oye mami, me gusta como mueves tu cuerpo Tu ritmo, tu flow tan violento Síguete meneando y no pares, baby La conocí bajo la luna llena En la playa, bailando en la arena Su movimiento rompía todo, con el baile de su cadera Creo que fueron sus lindos ojos, que combinaban con su piel morena Y con ese ritmo me quedó yo, para bailar la noche entera Voy a bailar, 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 bailar Como que me quedaron las noites A lo mejor nos juntamos aquí Mira a tus arieñas como abona, mira como coquetea Ella quiere que la vean, ella quiere que la gocen Ella quiere que la... Esa niña como buena mira como coquetea Ella quiere que la vean, ella quiere que la gocen Ella quiere que la... Y su amor me llegó y yo me enamoré Cuando tú bailas conmigo la que es un lugar Eres mi fiesta al amanecer y su amor me llegó Y yo me enamoré Muévete conmigo, prendela aquí zumbia Y hasta en la sombra te besaré La conocí bajo la luna llena en la playa Bailando en la arena, su movimiento rompía todo Con el baile de su cadera Creo que fueron sus lindos ojos Que combinaban con su piel morena Y con ese ritmo me quedo yo Para bailar en la ocho entera Nadie me toca el jampiero Ven, dame un abrazo Pero es que yo no tenía doce abrazos Yo ya tenía doce abrazos, es verdad Es para que el cerebro esté activo, contento, alegre y feliz Pero el abrazo de él es para mañana Mi primera dosis Ven Me gusta, es una mujer ahorrativa ¿Quién sale mañana en el futuro? Claro, claro ¿Quién quita? Y si mañana no llego, ahorita ya me abraza De verdad, ya me atravesamos muchísimos éxitos con esta nueva canción Sí, seguramente usted lo está escuchando en las redes Así que no se pierda Porque muchas sorpresas más Pero ahora nos vamos con el señor que usted no abraza Pero no, no, no Queremos música de polémica ¿No es una polémica? Es una polémica internacional En la que lamentablemente se ve involucrado un menor de edad Y se trata de Kylie Jenner Quien supuestamente empiezan a circular imágenes comparativas Ay, quiero ver esa foto De que probablemente su bebé no sería del artista Sino que de su guardaespaldas ¿Qué? Podemos ver en las imágenes Pero ese guardaespaldas, bueno, pues mira No es cualquier guardaespaldas Sí Pero en redes sociales empezaron a circular estas imágenes en la farándula internacional Incluso en los programas En los programas de farándula Donde hacen la comparación del bebé de Kylie y su guardaespaldas Que si no me equivoco se llama Jen Y mira este meme donde dice Mamá, papá, la bendición, el guardaespaldas Vaya, vaya, vaya La verdad es que no sé si podemos poner Ahí tenemos, ahí está A ver, congelemos un momento esa imagen La noticia es de que el hijo de la nena, perdón, Stormi La hija de Kylie Jenner No es hija de Travis Scott El supuesto papá Sino de Jen Su guardaespaldas Esa, ay bendito señor Podemos ver las imágenes Las dejamos para que ustedes analicen A ver doña Zahid Y vean si realmente se parece la bebé al guardaespaldas De la chica real, famosísima a nivel mundial Los ojos son achinados Parece por mí la suya Los ojos son achinados Tienen los mismos cachetitos Lo que pasa es que este bebé y el otro ya está anguloso No porque es un hombre que se ha definido No porque es angulo Sino porque es angulo No, no, no es porque es angulo Sino que... Mira, ve Pero hasta lo que usted te podría decir que es hijo de papita Pero usted... Ay, vea Si se movió Experiencia en esto ¿Cree que se parece mucho? Por supuesto, of course Usted dice que por ahí le hizo las manitas Oiga, mírele por Dios La boca Tiene la misma forma Los labios Mírenle los labios Aparte que se guarda espalda Está erico, ñaña Oiga Si es que ese guarda espalda Hace esos hijos Papá Estoy en Ecuador Que todo ese guarda espalda Mira, mira Aquí tenemos un probable padre Dos probables padres No, uno ya no Podemos ponchar a uno de la tercera edad Perdón De la media edad Segunda edad Hablan de mí ¿Verdad? Pero Pero Ven para acá Ven para acá Sinito Pero aquí Algo pasó Porque Ustedes Ustedes no Se los presento Es decir, mira Chino Gavino Don Jao Aquí está Guandalia El papá y el abuelo De la hija De Kylie James Cada día tengo más familia Incluso mañana Pero bueno Y el chino Gavino Sin imaginarse Tienen un nexo Con las Kardashian No lo deben creer Mira Pero hablando del tema Que es un tema muy delicado Muy serio Que se está tocando A nivel internacional Respecto A este parecido De guarda espalda Con el hijo De Kylie Jenner Es una situación Que yo creo Que ella en algún momento Va a tener que salir a aclarar Porque Por supuesto Ella antes De que terminara Perdón De que tuviera A su bebé Tuvo una polémica Porque tuvo otra pareja Supuestamente Que ella se había embarazado De coraje Del rapero Que apareció En su vida Y que supuestamente Pero mira ¿Por qué no hacemos problema? ¿Por qué no hacemos problema? Si la ciencia Está tan avanzada Todo está adelantado Que se haga la prueba De paternidad El ADN Usted Cambia la carta Así es Ya para que le haga caso Este hija Y si no tiene plata Todo esto solucionado Escúchame Si no tiene plata Para la prueba ADN Que ve en Ecuador Que es más barata Está aquí en otro país Pero 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 Qué miedo Para O sea Yo creo Que Tu dignidad Cómo queda Imagínate Que sea el caso Imagínate Que sea el caso Y que sí sea Del guardaespaldos O sea Qué feo En su momento Lo disfruto ¿Cómo vas a decir Qué feo? Porque Mira Dicen que El padre es el negrito Mi primo Imagínate Él está entusiasmada Y yo también quería Yo ya quería Se batía del bebé Oiga Y él en su momento También estuvo Estusiasmada ¿Por qué cree que Queda embarazada? Déjela Si ella Tiene ese niño Si no sabe Quién es el padre Si no lo quiere decir Mira la vida Lo está interesante Si no lo quiere decir Ahora ¿Sabes qué? Entra la duda ¿Por qué? En los nueve meses De gestación De Kylie Jenner Ella se mantuvo Al margen De la farándula No habló absolutamente nada Y más bien El día de su parto El día en que nació Stormy Ella lanzó A través de YouTube De esta plataforma Un video de 10 minutos Donde mostraba el proceso Será más bien Que todos estos nueve meses Ella estuvo indagando Averiguando Para mí Para mí Que hay chino encerrado ahí Antes de despedirnos Quiero enviar un saludo De feliz cumpleaños Juancito Caicedo Que lo quiero muchísimo Chau 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 chau